hola a todo el mundo bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es luy o también me podéis encontrar como firios en las redes sociales y en el que a partir de ahora va a ser mi primer canal oficial y es que ahora en adelante voy a tener dos canales de youtube uno que será mi principal que será el de firios art en el que subiré todas las cosas relacionadas con el arte speedpaints timelapses todo ese tipo de cosas reviews algunas cosas que también he subido hasta ahora en este canal las pasaré al otro canal y será exclusivamente relacionado con el arte y este lo voy a dejar pues más para blogs viajes charlas porque si cosas así cosas un poco más personales porque hacer esto ahora y no lo hice antes bueno pues porque hace casi un año que empecé este canal realmente más por encontrar mi propia motivación y bueno ayudarme a seguir adelante con una con un cambio de vida bastante grande que estaba teniendo en ese momento el cambio aún sigue pero me gustaría hacer las cosas un poco más bueno un poco más mejor un poco más serio sobre todo en lo que es el ámbito artístico así que antes de que empiece a tener más seguidores o esto se vuelva un poco más serio prefiero hacerlo ahora y hacer las cosas bien desde el principio por así decirlo ya que en un principio pues simplemente subía por por subir por divertirme evidentemente voy a seguir haciéndolo por por divertirme nadie me está pagando por hacer esto ni mucho menos pero pero bueno si las cosas también hechas pues es mejor digo yo así que pues nada os voy a invitar a todos al que va a ser mi canal oficial de arte sí si esa es la razón por la que me seguís o por las que estáis aquí ahora mismo os invito a clickear mi otro canal y suscribiros si os apetece y en este pues hablaremos de otras cosillas así que nada muchas gracias por haber llegado hasta el final como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo y